En actualidad, la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, resalta el incremento del coste por hora de la ayuda a domicilio. El alcalde de Córdoba, José María Avellido, informa de la importancia que tendrá para Córdoba la base militar del Ejército de Tierra. Y en materia de cultura, el Teatro Góngora acoge por todos los dioses y la caja de los juguetes. Buenas tardes. El coronavirus deja en Córdoba 126 contagios notificados en las últimas 24 horas, de los que 11 han tenido que ser hospitalizados. Además, se registra un paciente ingresado en UCI y un total de cinco fallecimientos. Desde el inicio de la pandemia, Córdoba registra 40.929 positivos, 3.353 hospitalizados y un y 382 ingresados en UCI, con un total de 729 fallecimientos. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, ha resaltado el incremento del coste por hora de la ayuda a domicilio. Además, ha compartido un proyecto de orden para dignificar el trabajo que llevan a cabo estos trabajadores, en su mayoría mujeres. Trece son los años que llevan estos empleados con el mismo sueldo sin hacerse ningún tipo de aumento, según ha informado Ruiz. Por lo tanto, el Gobierno de Andalucía, desde esta consejería, hicimos un incremento de 61,5 millones de euros en el presupuesto 2021, dentro de los 1.609 millones del presupuesto total para dependencia, solo para dependencia. Ese esfuerzo enorme, a pesar de la situación de crisis y de la pandemia, para hacer este incremento del precio hora, que es un incremento importantísimo histórico. Sabemos que no es suficiente, pero es el primer paso para mejorar las condiciones, no solo salariales, sino también de derechos y de condiciones laborales de estas profesionales. Estas profesionales que han estado en la primera línea durante el confinamiento, durante toda esta pandemia, y nos han demostrado que los trabajos de los cuidados, las personas son imprescindibles. Tras la reciente elección de Córdoba como la base militar del Ejército de Tierra, el alcalde José María Bellido concede una entrevista a Insitu Diario, donde subraya lo que significa este nuevo proyecto para la ciudad. Se nos abre una puerta fantástica, porque todos hemos dicho y hemos escuchado, si no hemos dicho, lo hemos escuchado una vez, Córdoba tiene potencial logístico. Bueno, pues ya no tenemos potencial, tenemos realidad logística. Vamos a tener la principal base logística del Ejército de Tierra de toda España, la única. Por todos los dioses llegó el pasado viernes al Teatro Góngora de la mano de Fernando Cayo. El espectáculo dio una visión humorística y crítica de la mitología griega y los dioses de hoy. Por otro lado, el teatro acogió ayer a los más pequeños de la casa con La caja de los juguetes, un cuento musical que reflexionó sobre la igualdad. El montaje estaba incluido en el ciclo Vamos al teatro, un programa que promueve la asistencia de los niños a estos eventos culturales. El montaje está incluido en el ciclo Vamos al teatro, un programa que promueve la asistencia de la Comenzamos con la predicción del tiempo en la provincia de Córdoba para el día de hoy, 8 de febrero. Tendremos lluvias durante todas las jornadas y unas temperaturas que oscilarán entre los 16 de máxima y los 7 de mínima. En cuanto a la capital, empezamos la semana con lluvias. Las temperaturas rondarán entre los 16 de máxima y los 9 de mínima. Y recordad, febrerillo y el cojo cojean todo. Que tengan un buen día. ¡Gracias!